El día de hoy nos encontramos en la C de Lima Centro, en el distrito de San Planita. El día de hoy nos encontramos en el taller de TechSoup, donde iniciaremos una transmisión en vivo por el curso de diagnóstico de motor diésel. Acompáñenos. Muy bien, el día de hoy nuestro ponente a cargo será el docente Cristófer Reate Yolivares. Es docente del Instituto TechSoup, actualmente está encargado de la línea de motores donde se desempeña en áreas de mantenimiento y diagnóstico de motor diésel. También, pruebas de dinamómetro, también de motor diésel. Asimismo, curso de tren de fuerza del equipo pesado y trabajó como técnico de maquinaria pesada en las marcas Tucson, John Beard, Caterpillar y Case. Para luego estar en el área de planeamiento y por último, supervisor de equipo de flota pesada. Actualmente ha culminado la carrera de Ingeniería Industrial en proceso de bachiller. Con ustedes nuestro docente. Profesor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a TechSoup. Bueno, espero que se sientan bien cómodos donde están. Bueno, mi nombre es Quiso Ferreate Yolivares y en esta oportunidad vamos a hacer la presentación del curso de diagnóstico de motores diésel. Si ustedes pueden observar en esta parte, podemos ver los diferentes tipos de motores que vamos a usar justamente en este curso. Los motores que tenemos en esta referencia de aquí son motores con control electrónico. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que se va a ver en el curso? Por ejemplo, nosotros vamos a evaluar los diferentes tipos de sistemas que hay presentes en un motor, como son, por ejemplo, el sistema de emisión y escape, el sistema de lubricación, el sistema de refrigeración, los tipos de sistemas de combustibles. Y obviamente todo eso acompañado de la parte electrónica. Es muy importante que ustedes tengan conocimientos previos también o básicos de la parte electrónica. ¿Qué usaremos? Como les comentaba, tenemos motores electrónicos y motores convencionales en la cual vamos a evaluar todos los sistemas y vamos a usar también instrumentos sofisticados para evaluar los diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, si podemos ver aquí, tenemos los instrumentos o recursos que vamos a usar para hacer el diagnóstico de los diferentes tipos de sistemas del motor. Tenemos una maleta de presión de evaluación donde podemos evaluar, por ejemplo, la presión de refuerzo o presión de múltiple admisión. Podemos evaluar el sistema de lubricación con la presión de aceite y también tenemos manómetros para evaluar la presión del sistema de combustible. Si nos referimos, por ejemplo, a evaluar el sistema de refrigeración, tenemos un instrumento que es una bomba de presurización para detectar posibles fugas externas o internas referente al motor en el sistema de refrigeración. Tenemos un manómetro para evaluar también la presión y el estado y verificar si se encuentra en óptimas condiciones la bomba de agua. Nos encontramos con un refractómetro también para evaluar justamente el punto de congelamiento del estado del refrigerante y ver la concentración de glicol y porcentaje de agua destilada en el refrigerante que usa el motor. Nosotros usamos siempre, usamos siempre recursos que son recomendados por fábrica, no usamos recursos alternativos o que se pueden conseguir en el mercado local. Siempre recomendamos el uso de los recursos que nos recomienda fábrica. En este caso estamos usando, por ejemplo, las tuberías que nos indica en los motores Caterpillar, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, las mangueritas de pruebas para evaluar los diferentes sistemas del motor. ¿Qué más? Como yo les decía, en este curso vamos a evaluar todos los sistemas del motor diésel. Y obviamente, como nos acompaña la parte electrónica, también vamos a usar un software de diagnóstico, un escáner de diagnóstico, que nos permite ver el monitoreo de los parámetros de estado, si hay código de fallas, códigos registrados, eventos registrados, eventos de falla, pruebas de diagnóstico, pruebas de calibraciones. Y, por ejemplo, nosotros vamos a usar aquí una herramienta de diagnóstico que es el ConAdapter, que es justamente para los motores o equipos Caterpillar, y un software de diagnóstico que es el ETI, que es el Electronic Technician, ¿no? Tenemos justamente las LACOS, tenemos los recursos necesarios para la cantidad de alumnos que se puede inscribir en este curso. Tenemos también motores convencionales, así como hay motores electrónicos, también tenemos motores convencionales, porque si bien es cierto, la tecnología que salió primero Tier 2 han sido motores convencionales con bomba de inyección lineales, bomba de inyección rotativas, y ya, posteriormente salieron los motores electrónicos con sistema de inyección MUI, con sistema de inyección HUI, con sistema de inyección común riel, ¿no? Justamente aquí también tenemos el presente motor, ya que recién ya hemos adquirido aquí en Texut, lo hemos implementado, lo hemos armado, que es con sistema de inyección común riel, que también se va a poder monitorear mediante el escáner los parámetros y evaluación del sistema común riel de este motor. Ahora, no solamente quiero que veas que vas a analizar con estos tipos de motores, nosotros también vamos a complementarlos con máquinas. Si ustedes pueden ver ahí, tenemos el patio de máquina, donde tenemos una excavadora hidráulica modelo 336D, tenemos una motor niveladora 16M, un cargador frontal, un tractor, un minicargador. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que también ustedes van a complementar el diagnóstico en máquina para que vean un esfuerzo real de un motor. La excavadora, por ejemplo, trae un motor C9 con sistema de inyección HUI. La motor niveladora K169 trae, por ejemplo, un motor C13, que es con sistema de inyección MUI. El cargador frontal, por ejemplo, trae un motor convencional, trae un tubo compresor, pero no trae un pose enfriador. El tractor, por ejemplo, es de aspiración natural, no trae tubo compresor, no trae pose enfriador, es de aspiración natural. Entonces, en este curso también vamos a identificar los diferentes tipos de sistemas de inyección y escape, la cual vas a encontrar en los equipos que tú trabajes en campo. Entonces, dicho esto, no sé si por ahí tal vez tendrás alguna consulta, tal vez tendrás alguna duda, una inquietud que te podamos resolver en estos precisos momentos. Sí, profesor, justamente nuestros panelistas nos consultan con respecto a ello, ¿no? El curso. ¿Existen nuevas tecnologías en bomba de inyección diésel? Sí, es correcto, ¿no? Como les venía comentando a todos ustedes, tenemos la tecnología que es antigua, que es la Tier 2, que son motores convencionales, ¿no? Con bomba de inyección lineal, bomba de inyección rotativa. Algunos de repente son de inyección indirecta con precámaras, otros son de inyección directa de frente en la cámara del cilindro. Y luego ya sale la parte electrónica, que es la sistema de inyección MEUI, sistema de inyección HUI, sistema de inyección común riel. Le doy un adelanto, que es el MUI, es un inyector unitario que se acciona mecánicamente y se controla electrónicamente. Y el HUI es un inyector unitario que se acciona hidráulicamente y se controla electrónicamente. Entonces, son controlados electrónicamente, pero el funcionamiento mecánico es diferente. Y tenemos la última tecnología que se está vendiendo prácticamente todos los equipos, ya sea de construcción, minería, transporte, grupos electrógenos, equipos aliados, que son los sistemas de inyección común riel. Muy bien, pues sí, tenemos otra pregunta aparte de nuestras participantes. En un caso real, ¿cuáles serían las claves o los puntos básicos en un taller de diagnóstico del motor? Ok, para hacer un buen correcto de diagnóstico en un taller, por ejemplo, lo que tú tienes que saber primero es saber los conceptos básicos de un motor bíceo. O sea, tener claro primero cómo funciona, cómo se genera la combustión, qué componentes hay internos en un motor, qué sistemas están relacionados al sistema del motor, como emisión de escape, lubricación, refrigeración, combustible. Por ejemplo, ¿no? Hay motores que el ventilador gira por pajas, pero hay motores que el ventilador gira por motores hidráulicos y son movidos por una bomba hidráulica con un solenoría proporcional. Entonces, una vez que tú identifiques todos esos conceptos, lo tengas claro, de ahí vas a necesitar qué instrumentos de evaluación yo necesito para hacer un correcto diagnóstico. Entonces, ¿qué instrumentos necesito para evaluar mi sistema de emisión de escape? Para evaluar mi sistema de lubricación, para evaluar mi sistema de refrigeración, para evaluar mi sistema de combustible. Teniendo todos esos recursos a cargo, ahora sí tú puedes hacer el correcto diagnóstico de cualquier tipo de motor, ya sea Perkin, ya sea Volvo, ya sea Cumin, ya sea Caterpillar, ya sea Cubot, ya sea Yundir, etcétera. Bueno, pues así, como última pregunta, nos indican qué EPPs son necesarios para poder sobrellevar este curso. Algo muy importante que tienen que siempre recalcar, lo primero es la seguridad. La seguridad es lo primero ante todo, ante cualquier servicio o cualquier trabajo. Entonces, lo que se utiliza nuevamente en este curso de diagnóstico de motores diésel, son el casco de seguridad, las orejeras o tapones, también pueden ser tampones, tenemos que tener unos guantes de seguridad y tus botas de seguridad. ¿De acuerdo? Esos son los EPPs que se requieren justamente para poder entrar al taller y hacer un correcto diagnóstico del curso. Muy bien, profesor. A ver, tenemos una última pregunta de uno de nuestros panelistas. Nos indica si hay motores con inyector de bomba. ¿Es muy diferente en el tema de esto de hacer inyectores de bombas con motores? Sí. Por ejemplo, en los motores convencionales, por lo general, existe una bomba inyección. Y la bomba inyección envía el combustible a presión hacia los inyectores y los inyectores pulverizan. Pero en este caso, cuando son motores electrónicos, ya son inyectores bomba. Ya no hay bomba inyección lineal y no hay bomba inyección rotativa. El propio inyector hace el trabajo de inyector bomba. Se conoce como inyector unitario. Ahora, de ahí viene qué tipo de mecanismo es el accionamiento de ese inyector. Si es, por ejemplo, MEUI, que es accionamiento mecánico mediante un balancín, que presiona un resorte, o si es un sistema de inyección HUI, que es mediante un aceite. Pero ese aceite es enviado por una bomba HUI, que es una bomba hidráulica de funciones axiales, y es controlado por un solenoide proporcional. Y por último, tenemos el sistema de inyección común riel, que también es un inyector electrónico. Funciona con un riel común. Y tenemos ahí una bomba de alta presión, que funciona con un solenoide también proporcional, que a medida que envíe mayor corriente, menor corriente, la presión de combustible que va a entregar al riel común, y posteriormente que va a entregar al inyector, va a ser alto o va a ser baja, según a la necesidad que requiere el operador. Obviamente, ¿cómo es el control? Mediante la parte de sensores. Tenemos sensores de presión, sensores de velocidades, sensores de posiciones, sensores de temperatura, que le van a enviar información al SM de motor, para que el SM de motor controle la corriente que le va a llegar a solenoide proporcional, y por ende va a controlar la presión de combustible que tiene que inyectar cada inyector. Muy bien, profesor. Sí, justamente eran las preguntas de nuestros participantes. Antes de pasar al área comercial, justamente vamos a indicar al profesor si puede invitar a ustedes, participantes, para que se puedan en un manera inscribirse a este curso, que todavía lo tenemos disponible. ¿Pero ser? Sí. A todos los que están presentes, y a todos los que tal vez van a ver más adelante este video, los invito a que participen en este curso de diagnóstico de motores diésel, porque es un curso bien importante y que en Texú se dan por fechas planificadas. No sale siempre. Es decir, sería una buena oportunidad para que tú puedas reforzar tus conocimientos acerca del diagnóstico del motor diésel. Ahora, para complementar esto, ¿para quiénes va dirigido este curso? Tenemos que son técnicos mecánicos, practicantes, operadores, hay planer de mantenimiento, supervisores de mantenimiento, que pueden participar también de este curso. Muy bien, profesor. Muchas gracias. En esta parte vamos a hablar justamente del área comercial. Muy bien. Actualmente, este curso va a estar iniciando el día 23 de abril hasta el 21 de mayo. Son cinco semanas, en este caso cinco domingos, donde ustedes podrán justamente hacer partícipe de este curso, donde ustedes ven nuestras maquinarias, en el taller de Texú tenemos tecnología justamente de vanguardia y por tema de horarios, el curso está iniciando justamente el día 23 y se va a estar dando a cabo los días domingos. En horarios los tenemos desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Cuál es el costo de esta inversión? El curso está costando 1,100 soles al contado y tenemos la facilidad de poder dividirlo en dos cuotas, cada una de 550. Muy bien. En pantalla, si nos ayudas, va a aparecer justamente nuestros números de contacto o correo electrónico para poderlos ayudar, ya sea con alguna consulta dual justamente del curso o para ayudarlos en el proceso de inscripción. En esta parte, ¿no? Los invitamos a poder formar parte de la familia de Texú para que se puedan instruir, capacitarse, justamente que tenemos cursos disponibles para este mes de abril. De mi parte sería todo. Que tengan buenos días con ustedes. Gracias. 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 Gracias.